Vamos a derivar la siguiente función, f de x igual a 4x a la 3, aplicando la definición de límite. Entonces recordando la definición de límite me dice que la derivada de una función, es decir, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Vamos a proceder a encontrar f de x más h ya que f de x lo tenemos. Observen aquí tenemos f de x, el que vamos a reemplazar aquí solamente nos queda haciendo falta encontrar f de x más h. He resaltado la x de color rojo para ahora que voy a hacer la sustitución por x más h se me facilita. Entonces tenemos ahora f de x más h, donde estaba x vamos a colocar x más h y lo vamos a elevar a la 3. Entonces me quedo 4 factor de x más h elevado al cubo. procedemos a resolver este binomio elevado al cubo. Nos dice la solución que sería el cubo del primero más tres veces el cuadrado del primero por el segundo, 3x al cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Procedemos ahora a resolver la multiplicación que tenemos de 4 por este factor que está aquí en el paréntesis. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. 4 por x a la 3 me va a dar 4x a la 3. 4 por 3x a la 2 h me va a dar 4 por 3x a la 2 h. 4 por 3x a la 2 me va a dar 4x a la 2. Más 4 por h a la 3 me va a dar 4 h a la 3. Aclaro que ustedes pueden cambiar este paso a medida que vayan practicando. Podrían llegar a este directamente. Es decir, 4x a la 3 más 4 por 3 me daría 2x a la 2x a la 2 h. Más 4 por 3 me daría 2x a la 2 más 4 h a la 3. Vamos a proceder a reemplazar en la función de f' de x. Ya tenemos f de x más h y tenemos f de x. f de x más h lo tenemos aquí en este color morado. Sería 4x a la 3 más 2x a la 2 h más 2x a la 2 más 4 h a la 3. Aquí está idéntico. Menos como un solo elemento pues nos lo coloca en paréntesis. F de x pero f de x ¿quién es? 4x a la 3. Entonces colocamos este solo término y listo. ¿Qué podemos observar aquí? Aquí podemos observar que yo tengo 4x a la 3 positivo y tengo 4x a la 3 negativo. Esto significa que ya estos dos los puedo cancelar. Notemos que aquí tengo una h, tengo h al cuadrado y tengo h a la 3. Significa que en estos tres puedo sacar factor común h con el fin de eliminar la indeterminación. Eso es lo que estoy buscando. por ejemplo. Entonces este límite sería igual a h que multiplica a 2x cuadrado más 2x h más 4 h a la 2. O sea, 2x a la 2 por h me va a dar 2x a la 2 h. 2x por h por h me va a dar 2x al cuadrado y 4 h al cuadrado por h me va a dar 4 h a la 3. Aquí ya yo puedo simplificar esta h con esta h y podría empezar a resolver el límite. El límite cuando h tiende a 0 de 2x a la 2 pues como no tiene nada va a dar 2x a la 2. Cuando h tiende a 0, 2x por h, esto me va a dar 0. Y 4 h al cuadrado también me va a dar 0 porque 0 por 4 es 0 y 0 por 12x también me va a dar 0. Es decir, que f' de x es igual a 12x al cuadrado. En otras palabras, la derivada de 4x a la 3 es 12x al cuadrado. La derivada de 4x a la 2x a la 3 es 12x al cuadrado. En otras palabras, la derivada de 4x a la 3 es 12x a la 3 a la 2x al cuadrado. En otras palabras, la derivada de 4x a la 2x al cuadrado. Gracias.